¡Oh, gloria a ti que nos mostraste la vida! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy nos encontramos, como todos los jueves, en nuestro programa Nuestro Espíritu, con el Padre Cosme Andrade y con nuestro director, el señor David Heredia Montañez. El tema de hoy es cómo incursionar en nuestro interior. Reflexionemos. Nuestro organismo tiene una profunda relación en la parte intelectiva, politiva, sensitiva, emotiva y pasional. Nuestra filosofía tiene una estrecha relación con nuestros pensamientos, emociones y pasiones. Con sobrana razón muchos piensan que somos lo que pensamos. Otros, en cambio, consideran que somos lo que sentimos. Pero realmente no es así. Debido a que si fuéramos lo que pensamos o lo que sentimos, esto implicaría hacer una dicotomía de nuestro ser. Antes de hacernos esta interrogante inicial. Padre, ¿qué se puede decir sobre nuestro ser interno? Muy bien. Buenos días tengan todos ustedes. Hablar de nuestro ser interno es hablar de algo inusual. ¿Qué debe ser tan usual en todos nosotros? Y no es debido a la falta de práctica que tenemos sobre lo mismo. Comentábamos en el programa anterior que la vida cotidiana nos acartona. Nos hace ser animales de costumbres. Y esas costumbres las repetimos a diario. Tenemos vacaciones en el mismo periodo. Nunca nos damos una oportunidad de hacer un examen de conciencia. Hacer un examen de conciencia, ¿con quién me porté mal? Es lo más superficial que se puede, que se hace y de hecho se practica. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto tan superficiales y por esa razón estamos siempre viviendo en el mundo de apariencias y aparentando lo que en realidad no somos. ¿Qué proyectamos? Proyectamos banalidades. En cambio, cuando hacemos una introspección, cuando nos metemos a nuestro interior, cuando checamos cómo se encuentra nuestro espíritu, cómo está nuestra mente, cómo está nuestra alma, cómo está nuestro yo interno, es cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser y actuar, en nuestra vocación que tenemos que es a la perfección. Cristo dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y esa perfección no se hace con los detalles exteriores, que son los que más molestan a los demás, por supuesto. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, molesta más nuestra vanidad, molesta más nuestra egolatría, molesta más nuestra forma prepotente de conducirnos, por no habernos adentrado para conocernos a nosotros mismos. Adentrarnos al yo interno, es el primer paso, conócete a ti mismo. Cuando te conoces a ti mismo, te comprendes, te valoras, y sobre todo te proyectas. ¿Qué proyectas? No lo que tú quieres proyectar, lo que debes proyectar. En esencia, ¿qué eres? Eres un hijo del Altísimo, y por consiguiente proyectate como hijo del Altísimo, como un príncipe, como un rey. ¿Por qué? Porque el rey de reyes, señor de señores, es tu señor, es tu creador. Por consiguiente, lo más hermoso que te puede haber sucedido, es que tú te metas a tu interior, y veas cuánta riqueza desperdiciada, cuánto potencial tienes, que no has aprovechado en su máxima expresión. Por eso se nos ha dicho con frecuencia que utilizamos tan poco los recursos de nuestra mente, los recursos del poder del espíritu, que por eso estamos cada día más empobrecidos. Don David Heredia, usted que en su profesión, como periodista que es... Y usted también, padre, es periodista, ¿eh? Bueno, yo soy preguntón, más que nada, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto más que nada a la vida, ya a la gente no quiero preguntarle nada, quiero preguntarle a la vida, al yo interno, ¿qué cosa es lo que le pregunto yo? Le pregunto a mi yo interno, ¿por qué, Cosme, tenías que pasar por tantas experiencias innecesarias y pudiendo haber sido un hombre sabio desde un principio? ¿Sí? Partiendo de que todos tenemos cierto grado de sabiduría. No es presunción, ¿verdad? Pero todos tenemos un cierto grado de sabiduría. ¿Por qué? Porque sencillamente soy un ser humano que me someto a la experiencia, a lo empírico. Quiero experimentarlo en carne propia, no quiero aprender de los demás. Cuando se hubiera partido de aprender de los demás, otro cantar hubiera tenido yo y no hubiera pasado momentos tan desagradables como los que me ha tocado vivir. Y por eso en el programa anterior reflexionábamos en cuán importante es el hacer caso de aquellas personas que con sabiduría, con sensatez, te están advirtiendo sobre algo que puede sobrevenir a tu vida. Si actúas de esa manera, si eligues este o cual equipo para tu trabajo. ¿Sí? Entonces cuando nosotros vemos vemos, ¿qué significa? Que hemos incursionado al yo interno y el yo interno, ¿qué cosa tiene? Tiene poder, poder que no habías descubierto. Y corroborado con la palabra de Dios, Dios no te creó con un espíritu de cobardía, sino con espíritu de poder. Puedes mucho, pero ¿por qué no lo desplegas? ¿Por qué no lo realizas? ¿Por qué no lo llevas a cabo? Porque no te conoces. Cuando te conoces es cuando te proyectas. Cuando te conoces es cuando das. Cuando te conoces es cuando no atropellas. Cuando te conoces es cuando de verdad estás apto para el amor, apto para la vida, apto para ser amado inclusive. Padre, en nuestro programa de radio platicábamos acerca de esta situación de conocerse en el yo interno. Ahí intervino nuestro conductor de técnico Julio Rutia hacia una reflexión profunda acerca de las personas cómo se iban formando. Y yo les decía que tenemos varias etapas en la vida. Del cero, cuando nacemos, a los 18 años, cuando dicen que ya estás en la mayoría de edad. De los 18 a los 40 es otra etapa de la vida. Es una juventud y una formación de edad madura y de la maduración. Y la etapa, la tercera edad, que de los 40 en adelante, algunos lo consideran de los 60 o más, según la expectativa de vida. Todas estas cosas son formativas. Desde que nos enseñan nuestros padres a caminar, después enseguida que nacemos nos empiezan a hablar para que nosotros repitamos las palabras y conozcamos el idioma. Porque si nos hablan en español, pues vamos a contestar siempre en español. Y si nos hablan en inglés, pues seguramente que vamos a... o en chino, en mandarín, en todo. Entonces, todos los idiomas. Y nos enseñan a hablar. Nos enseñan a vocalizar. Y vamos aprendiendo un poco más. Luego nos llevan a la escuela. Nos inscriben en las escuelas. Nos forman en la educación. La educación efectivamente es nos educa para conocer las letras, cómo escribir, cómo conocer los números, cómo ser... Es formativo de una vida, de un niño que está en preescolar, luego pasa la primaria, la secundaria, que va muy bien en una carrera profesional. Formativo sigue siendo. Después, el ser humano, pues lógicamente, si así lo decide, se casa o forma una familia y va madurando. Y después va teniendo hijos y va haciendo la misma acción. Y cuando ya son grandes, bueno, se convierten en abuelos, se convierten en gente de la tercera edad, madura. Formativo, pero no existe ninguna escuela, ningún tipo de enseñanza formativa que yo conozca, que yo sepa, para conocernos en nuestro yo interno, que es donde está el dominio de la mente, el dominio del raciocinio, el dominio de nuestros actos. Cosas como estas. Sí, los clérigos, los sacerdotes, todos los que son de la vida religiosa y algunas gentes que tienen hasta escuelas de padres y de todo, nos van diciendo cosas que podemos ir solviendo y que posiblemente en nuestra vida futura le tengamos que transmitir a nuestras generaciones. ¿Por qué no hay algo que nos enseñe a esa situación? De cómo conocemos en nuestro yo interno. Es una pregunta muy acuciosa, muy interesante. ¿Por qué acuciosa? Porque es una pregunta que debíamos hacernos todos, pero no se la hace todo. Es la misma duda que tenía yo, padre. ¿Cómo sabes cómo nos vamos a conocer? No sé, ¿qué escuela tenemos para conocernos en corrupción en nuestra alma? Es la misma duda que yo tengo. Nos dirigimos a un público cristiano 100%. Pues la respuesta la tenemos en Cristo en el Evangelio. Cuando Cristo va a dedicarse a su vida pública, vemos que se prepara desde su más tierna edad a los pies de un granjo San José. De la Virgen de María que era una doctora en Sagrada Escritura. Porque los salmos lo sabía ella de memoria. De modo que el niño escuchaba siempre la palabra de Dios en su casa en cuanto niño. Que crecía en edad conocimientos y gracia. Conocimientos de aquellas personas que le daban sus conocimientos en cuanto a ser humano. Y por eso vemos que cuando ya llega el momento de los 30 años, llega el, digamos, el autoconvencimiento de irse al desierto para estar solamente a solas con su padre y con su Dios. Y vemos que pasa 40 días absorto en su persona interna, en su yo interno, en su parte que poco a poco a poco a gente vive. ¿Sí? ¿Para qué? Para prepararse porque la lucha que viene durante esos 3 años es intensa. Luchar contra viento y marea porque le van a presentar los casos más difíciles, los casos más estepe y agudos en los que él tiene que mostrar, demostrar toda su habilidad, su destreza, como hombre y como Dios. Le van a hacer preguntas que él tiene que contestar. Entonces, en esa soledad del desierto, en esa oración, en ese transparentarse en su yo interno, es cuando él, en su humanidad, se llena de ese espíritu poderoso, fuerte, se conoce a sí mismo, se controla. De modo que cuando tú te conoces como Jesús que se fue al desierto, tú te vas a tu habitación, te encierras ahí en tu cuarto, allí sin ruido de ninguna clase, estás a solas contigo misma y con Dios. En ese momento, ¿verdad? Tú te metes a tu yo interno, cerrando los ojos del cuerpo y empiezas a visualizar lo que tienes. Primero lo material, que te encuentras con un aparato circulatorio, con un aparato digestivo fabuloso, vas a encontrar tu sistema nervioso, tu sistema renal, etcétera, el sistema de la respiración, ¿verdad? Y todo eso que tú vas a ver ahí, te va a parecer interesante, perfecto. Si tiene alguna avería es porque tú la provocaste, no porque Dios la haya hecho de ser mal hecha. Entonces, cuando ves lo material interno, empiezas a ver la parte neurálgica, la parte del cerebro, la parte del sistema nervioso, central. estás viendo allí, visualizando con los ojos de la mente, ya no con los ojos de la carne, cómo ese engranaje que tienes está procesando el conocimiento, está absorbiendo tantas cosas de este mundo que le rodean, que allí está haciendo de tu yo interno, un laboratorio, un laboratorio de gran poder, de gran potencial. Si tú lo observas bien, vas a ver cuáles son las carencias, las deficiencias, es porque las deficiencias y carencias son tus propias carencias y tus propias deficiencias, que tú, una vez que has visualizado, vas a tratar de ver cómo mejorar tu sistema, cómo está tu yo interno en cuanto a tu proyección exterior, que te ven como muy presumida, como una persona insoportable, como una persona ególatra, como una persona avaricienta, lo que ven en ti. Todo eso tú lo estás evaluando en tu yo interno y dices vamos a poner freno en esto, en esto y en esto. Empieza a barrer toda la basura que hay en tu interior para que limpio tu interior, fíjate, empieza a proyectar la imagen y la semejanza con la que fuiste creada. ¿Sí? De modo que cuando ya dejas tu yo interno, sales a tu exterior, ya tienes planeado tu nueva forma de vida. De modo que ya estás actuando y con esa capacidad de dar, ya estás para proyectar lo mejor de ti. Ya no es una imagen maquillada, ya es una imagen real, una imagen que está adecuada a tu forma de ser, a tu forma de actuar, a tu forma de vivir, de modo que ya no hay duplex en tu vida, ya no hay una vida duplex, es una vida sencilla, tan sencilla que eres agradable a los tuyos, tan sencilla que ya no te volviste insoportable, ya eres una persona que está adecuada y preparada para vivir y vivir bien. ¿Por qué? Porque cuando ya incursionaste a tu yo interno te sientes con ese deseo constante de regresar a tu yo interno. ¿Para qué? Para reforzarlo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. ¿Para qué? Para conocerlo más y poder dar lo mejor de ti a quienes tienes que darlo. Padre, el filósofo de Carles decía yo solo sé que no sé nada. cuando nosotros pensamos en esta frase tan breve de que sabemos pero no sabemos nada. ¿Qué es lo que realmente debemos de saber de nosotros mismos? Porque si tratamos de buscar la mecánica mental en este caso de usted, de Amile o de cualquiera de nuestros operadores simple y sencillamente nos lleva un tiempo para interpretar lo que ellos hacen o lo que ustedes hacen no que es más fácil conocerse a sí mismo. O sea, cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, sobre nuestros actos, sobre las acciones que realizamos, si están bien, si están mal o cuando decimos aquí la megué, aquí estoy haciendo cosas que no debo de hacer, ¿cómo hacer este ejercicio sin tanta dificultad? Para empezar dice solo sé que no sé nada. Es un principio que dijo el gran Sócrates. Sócrates en la más remota antigüedad nos dijo solo sé que no sé nada. Perdón, yo mencioné al de Cás pero es precisamente el Sócrates. El Sócrates, exactamente, ¿no? Entonces, cuando Sócrates dice esto, nos está invitando a que nosotros procedamos con verdadera humildad porque cuando partimos de un pseudo principio yo lo sé todo. Este es una persona inflada, pagada de ti misma, una persona soberbia que estás demostrando que lo que sabes es vanidad. En cambio, cuando eres una persona que te conoces, empezaste a conocer entre a ti mismo. Después, aunque sepas mucho o algo, te vas a dar cuenta que no es nada. Por eso, es muy válida la expresión solo sé que no sé nada porque realmente no sabemos nada. Ante la sabiduría suprema de Dios, ¿qué son nuestros conocimientos? No son nada. Por eso, cuando nosotros incursionamos al yo interno, lo hacemos con verdadera humildad. La humildad significa que tenemos ese deseo de estar conociendo la belleza que Dios puso en tu interior, la riqueza que Dios colocó en tu interior para que la aproveches. Son los talentos, son los dones de Dios puestos en ti para servir a tus prójimos, para amar a tus prójimos como se debe. El último día cuando llegue el Señor a juzgarnos, nos va a juzgar por eso, ¿cómo pusiste en juego los talentos que yo te di? ¿Cómo los pusiste a trabajar? ¿Cómo funcionaron? Señor, voy a responder como aquel que acabó un hoyo y guardó el talento porque, Señor, yo sabía que tú eras exigente, te gusta cosechar lo que no sembraste, recoger lo que no esparciste, tuve miedo de ti y lo guardé, mira, aquí está, esto es lo tuyo. Si era un útil y perezoso va a ser la respuesta. Si sabías que yo soy exigente, ¿por qué no por lo menos lo diste a que lo trabajaran otros que sí podían hacerlo? ¿Sí? Entonces, qué deprimente cuadro para nosotros cuando no vivimos en ese yo interno con humildad esas palabras del Señor. ¿Para qué? Para que conociéndonos veamos también nuestras limitantes y al ver nuestras limitantes veamos también el freno que tenemos tan poderoso porque allí viene a colación la palabra del Señor. Dios no te dio espíritu de cobardía sino espíritu de poder y tienes el poder para frenar, para frenarte, para no decir todo lo que tú quieras para tener freno y poner freno en tu lengua también. ¿Sí? De modo que tu intelecto vaya adelante de tu lengua y no tu lengua adelante de tu intelecto. ¿Sí? Tenemos ese freno que significa nos estamos conociendo, nos estamos demostrando que sí nos estamos conociendo. Cuando te conoces estás con ese deseo ¿de qué? De hacer de tu vida algo tan productivo, tan hermoso que sea una obra maestra de la que puedas sentirte orgullosa hasta el fin de tus días. Padre, yo le agradezco mucho su reflexión del día, espero que todos hayamos aprendido algo de lo que hablamos hoy. Don David, muchas gracias por acompañarnos, por reflexionar, gracias Padre Cosme. Yo me despido y les agradezco su compañía en nuestro espíritu. Mi nombre es Yamil Edomani, hasta la próxima y muchas gracias. Que Dios los bendiga. mi nombre es que Dios los bendiga. Mi nombre es que Dios los bendiga. Gracias.